¿Sabías que? Llegó a Super Salón el cepillo Revlon Volumizer One Step en su nuevo tamaño de 2.4 pulgadas. Les cuento sus características. Secado y volumen magnífico en un solo paso. Diseño de cepillo ovalado con los lados ligeramente curvos para lasear el cabello y bordes redondos para crear volumen y ondas en las puntas. Con recubrimiento de cerámica, tecnología iónica, los iones negativos saturan el flujo de aire reduciendo la humedad en el cabello. Con cerdas combinadas de nylon, cerdas de jabalí que se deslizan suavemente por el cabello para crear brillo. Tres configuraciones de temperatura para un secado completo y flexibilidad en el estilizado. Y recuerda que puedes encontrarlo en todas las tiendas Super Salón y en www.supersaloninlinea.com